El compositor de lo fiel Buenas noches de los partidos Para que el gobernador de Tengo muchos, no tengo nada de hacer Por eso no por nada Y para que el 60 es igual A mí un poquera mucho seducido Por las fuerzas de favor La dura y la vida y fecha Le creó su corazón Con el cíntico y predigido La verdadera su ocasión No me damos los competencias Quiero aprovechar la ocasión Pasar a ver a todos los días Y con todo cambio Un presente al viento Que da lo que hay en tu radio Pues dentro de mi En tu profesión Solo que el médico Tienes que ganar, no amor No quiero ser parte Es la única solución Y más que sus entradas Yo no tengo muchos papos En tu profesión En tu profesión En tu profesión En tu profesión Es lo que hay en tu amor Lo siento es que hay en tu día A ese ser que se encontró Y aprecian la vista Y a la cita del entorno 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 ¡Gracias!